No es una locura. Acabé viviendo en mi habitación. Me mudé aquí cuando tenía cinco. Y aquí estamos otra vez. Es el círculo de la vida. Mira, aquí está Simba. Hola, taneritos. Mi pequeño bebé. Aprovechalo ahora porque muy pronto se convierten en eso. Hola, mamá. Antes de comer, quisiera decir algo muy importante, ¿ok? Todavía nos vemos bien. Está bien, mami está aquí. Yo también tengo un día difícil. Tengo tres niños que dependen de mí. Por primera vez estaremos solos. Escúchenme un segundo. Siéntense, vamos a hablar. Ya hicieron mucho por nosotras. Limpiaré mi agenda y me mudaré con mi hermana. Steph. Pero me necesitas ahora. Y me necesitas a mí. Yo también me mudaré. Kimi, en serio, no tienes que hacerlo. Estoy de acuerdo con DJ, no tienes que hacer eso. Mamá, mudarnos con DJ y sus hijos es una terrible idea. Esperé toda mi vida para decirlo. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Alto! Es la hora del martillo. Estás atascada en los 90. Mis movimientos son la onda, así que háblale a la mano, perdedora. ¡Oh, chispas! ¡Hazlo, amiga! ¡Creo que lo hice! Steve está tan enamorado de DJ que ni siquiera notó el sándwich. Tres, dos, uno... Oigan, ¿alguien está usando ese sándwich? Olvidaste dos palabras importantes. Ten piedad. No. ¡Qué grosero! ¡Corta el rollo! Vamos, abrazo. ¿En serio? DJ, es noche de chicas. No sé si debería jalar hacia abajo o hacia arriba. Perdón, ¿las puedo ayudar? Sí, siento que debería estar en casa con mis hijos. Llamemos a Michelle. Son las cinco de la mañana en Nueva York. ¡Ah, correo! ¡No hay problema!